El nacimiento de un nuevo medio de comunicación en la ciudad de Valladolid para que nos cuente cómo los ciudadanos nos apoyamos los unos a los otros sin apenas nada a esperar y para que nos diga qué políticos cuando llegan al cargo no se llevan lo que es de los demás. Soy Juan José Mato, soy constructor y manipulador de marionetas. Os voy a construir una con desperdicios. Ahí está. Unos botones, unos corchos y hemos hecho reciclaje creativo. Mi nombre es Celso Almuña y soy catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Valladolid y periodista. ¿Por qué apoyo el último cero? Bueno, siempre que hay un nuevo medio de comunicación es bienvenido porque aumenta el pluralismo informativo. Pero además en este caso me consta por las personas que están detrás del proyecto por la intención de que se va a tratar de un medio de comunicación, de un periódico digital donde se va a tener la información veraz. Es decir, lo que nuestra Constitución reclama como debe ser la información. La información tiene que ser veraz y como un derecho fundamental para los ciudadanos. Es decir, que todo medio de comunicación tiene que estar al servicio de esa información veraz. No me cabe la menor duda que el último cero, título por otro lado que me resulta sugerente, original, repito, no me cabe la menor duda de que último cero va a ser un periódico en esta línea de ofrecer a los lectores en general una información lo más contrastada, lo más veraz posible.